el caso Santrich como todas las cosas que han sucedido alrededor del chavismo está envuelto dentro de un misterio que a su vez está envuelto de un enigma y al final simplemente no tendrá importancia es terrible porque es parte de lo que vive Venezuela en donde no hay nada que tenga credibilidad si el gobierno mañana dice Santrich está vivo también hay que creérselo a pesar de que Maduro ya lo haya llorado y si nada de lo que sucede en Venezuela puede tener ningún tipo de credibilidad aparte de que las cosas están todas rodeadas de muchas cosas muy turbias como señalar que lo que le falta es un espalaje del dedo meñique y que esa es la prueba de muerte que habrán cobrado quienes lo justiciaron este en realidad Jenny el caso Santrich es un nuevo misterio al mar de misterio que de lo que sucede en Venezuela dentro de ese misterio tiene una relevancia singular sí porque porque lo que se está viviendo en Apure deja y darle baja a Santrich baja a uno de los representantes de las facciones no a la facción quizá que representa los intereses tanto de la FARC como los intereses de del chavismo entonces el darle de baja a Santrich tiene que ser fue de verdad una baja efectiva o fue una baja motivada porque se aprobó su extradición si era capturado este todo queda en el en el misterio pues esa información si el gobierno la certifica tendría la misma validez que que los resultados electorales que el mismo gobierno científico este Santrich es el que había firmado el acuerdo de paz en cuba ya por el 2016 si él fue uno de los protagonistas del acuerdo de paz lo firma en la Habana de la mano de Chávez por supuesto este lo firma en la Habana Santos estaba muy muy contento con él tan contento estaba que quedó en la lista para salir como senador y seguramente como tal después de aquellas elecciones entonces Santrich era senador este él no se aguantó y desde el senado siguió haciendo lo propio pues traficando entonces cuando se hizo evidente frente a una denuncia de los eeuu que comprobaba hasta con grabaciones que él seguía traficando este al día siguiente no fue más al senado y de repente apareció en Miraflores entonces el de los acuerdos de paz en la Habana al senado en Bogotá a Miraflores un ratico y después a la selva venezolana y en la frontera con el estado pure donde supuestamente deja justiciado si no sé si algún día se sabrá realmente lo que pasó porque esto se manipula de una forma que no se va a saber a ciencia cierta por dónde vino el problema difícil muy difícil que algún día sepamos la verdad y eso igual como algún día podemos saber cuántas víctimas de verdad llevan en Venezuela el virus chino o en realidad tener idea de lo robado por eso es que siempre les explico que en el robo más grande que ha habido en la historia y habrá en la historia de la humanidad en el caso venezolano nosotros tenemos que tomar los planes marches y multiplicarlo por decenas y decenas y ahí tendremos más o menos una idea de lo robado pero idea real cifras exactas de lo que ha hecho el socialismo no solo lo robado de liquidez sino la destrucción este es una cuenta que no vamos a poder sacar nunca de manera completa y eficiente porque estamos todos rodeados en mentira pues entonces calificar de mentira la muerte de Santich no no se sabe calificar de realidad es más fíjate que eso es una cosa que es bien interesante nosotros podemos decir lo de Santich es real no no se sabe los números electorales en Venezuela son reales no son falsos es increíble que hasta eso se pueda manejar de esa a ese nivel